Hola, estoy muy contenta de poder anunciar que haré la última carrera de la World Series 3.5 V8 este fin de semana. Es un carro con 530 caballos, tenemos pitstop en una de las carreras y creo que será el carro más rápido en el que me he montado. Voy con el equipo RP que nos conocíamos de la Fórmula 3, así que es un desafío más, pero con muchas ganas de que llegue ya la carrera este fin de semana, no se la pierdan.